No creo, querida familia, que haya una tarta más sencilla y más rica que la tarta de Santiago. Mira qué cosa más fácil, una tarta que no tiene nada de harina. Se hace con almendra molida, es decir, gluten free. Vamos a preparar hoy en Cómetelo la tarta de Santiago, la original, la de toda la vida. Bien esponjosa, bien cremosa y muy sencilla. Y por otro lado, mientras se hace la tarta en el horno, vamos a preparar unas tortitas rellenas, cuidado, de crema de cacao. La estáis viendo ahí, ¿no? Pues esta tarde os voy a enseñar, porque cuando abrís esa tortita, dentro hay chocolate derretido. Todas son razones muy buenas para que esta tarde, a las 8 menos 10, os esperemos aquí, Cocinando en Cómetelo.